Las 37ª Jornadas de la Mujer, organizadas por la Concejalía de Políticas de Igualdad a través de la Casa de la Dona y con la colaboración de las Asociaciones de Mujeres de Mislata, han finalizado con el musical Los 60 son nuestros. Esta comedia estuvo interpretada por Dones Clown de Chiribella y organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas en el Centro Cultural Carmen Alborch. La Asociación de Mujeres Progresistas de Mislata quería participar con una obra que nos animará, que nos dejará un buen sabor de boca y alegría. Y pensamos en estas maravillosas mujeres, Dones Clown, que saben hacernos reír, mostrando los obstáculos y limitaciones con que muchas veces nos encontramos siendo mujer y mayor. Los 60 son nuestros, el musical. A la cita acudió la vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, María Luisa Martínez Mora, que destacó la importancia de la cultura y la educación en la lucha por la igualdad. La cultura es una forma más de expresar la libertad, en este caso, de las mujeres, que es una manera de darle visibilidad y sonoridad a todos aquellos conceptos que son relacionados con la igualdad y que, a través de la cultura, en este caso, a través de esta obra que vamos a visualizar y a escucharlas, nos vamos a ir dando cuenta. Llevamos ya 37 años de jornadas reivindicando una igualdad real, reivindicando la igualdad de derechos y libertades entre hombres y mujeres. Hay que defender desde lo más básico, la igualdad, que es desde un nivel educativo, la coeducación, a través de los más pequeños, porque son de la manera que a los más pequeños les vamos enseñando cómo debe ser la realidad y cómo debe ser, que somos absolutamente iguales todas y todos, somos diferentes y somos iguales en derechos y libertades. Y luego, otro de los aspectos que también hay que reivindicar, pues es a través de la cultura. La obra, dirigida por Amaya Prieto Marín, es una comedia musical donde un grupo de mujeres payasas en torno a los 60-70 años reflexionan con humor sobre las lacras de la edad, la menopausia, los condicionantes de género, para acabar dando valor al hecho de ser mujer mayor. Las personas asistentes llenaron el teatro del Centro Cultural y disfrutaron de una emoción anti-divertida tarde gracias a este musical, una obra de teatro clown no profesional que animó cuerpo y mente de todos los espectadores. Quería agradecer absolutamente a todas las asociaciones de mujeres, a todo ese tejido asociativo feminista que tenemos en Mislata y que es grande y potente, que colabora muchísimo con la concejalía y sin ellas, pues la concejalía no tendría el peso que tiene en estos momentos. Así que es de agradecer y de reconocer todo ese trabajo que ellas, como representantes de cada asociación y a la vez de todo el colectivo de personas que acudimos a todas las actividades, pues es de reconocerlo. Así que seguiremos trabajando en pro de la igualdad, desde la base hasta lo más alto, como decía Lola, en los cuestiones de edades y por supuesto seguiremos trabajando también contra la violencia machista, contra la violencia contra las mujeres, que solo la conseguiremos si efectivamente tenemos una igualdad real entre hombres y mujeres. Con esta representación se ha cerrado un mes lleno de actividades para todos los públicos, con motivo del Día Internacional de la Mujer, como la carrera de la dona, exposiciones de fotografía y pintura, presentaciones, talleres, una masterclass de natación o proyecciones de cortometrajes, entre otros.